Hola amigos, bienvenidos aquí, hola Laura. Hola a todos y todas, hola Davide. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estaba hablando en italiano, bueno. Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, vamos a Argentina, Davide. Vamos a Argentina, muy linda. Vamos a reaccionar un artista que vosotros, wow, por vosotros cuando nosotros vamos a reaccionar a ellos. Me encanta también nosotros, ¿verdad Laura? Ay, sí Davide, pero espérate un momentico, porque es que yo estoy contenta con todos esos comentarios de nuestros pibes hermosos, y de nuestra Sudamérica, y de todos los que están por todo el mundo girando, y aprendí una cosa Davide. ¿Cosa? No tuve que entrar por allá a investigar. Aquí me han enseñado a ellos que a ustedes les dicen Tano, Tano. Sí. Yo soy Tano, welcome. Vamos amigos, hoy vamos a reaccionar a un artista, pero Laura, muy importante. Ay, es importantísimo, para nosotros lo queremos mucho, y estamos hablando nada más y nada menos que del señor Luciano Pereira. Hoy nos vamos con una canción que nos marcó a nosotros, yo te voy a hablar directamente de Colombia, porque yo estaba en Colombia, y esta canción salió en el 2004. ¿Cuál? Yo te puedo decir que la vine a conocer como en el 2006 o 2007, y es sin testigos. ¡Sin testigos! ¡Sin testigos! ¡Nadie quiere tener testigos! Bueno, bueno, bueno. Ahora, vamos a reaccionar a esta canción, después vamos a hablar un poquitico de cuáles emociones se puede dar. Ok. El mío español está pejorando. Muy bien, muy bien. ¡Vamos amigos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quiero a tonta. Quiero que sea esta noche solo un recuerdo. Que la va hacha que sofeje desde mi corazón. Porque nos une a un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Muere esta noche el deseo y si no guardas el reto No, no, no Bajo este manto no olvido, no habrá testigo Nada en el mundo deberá confesar la verdad Y aunque yo no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio para no herir a alguien más Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Una más Aléjate, olvídame No, no Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardas el secreto No 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 muy importante en argentina también debo decirte que yo la escuché alguna vez que tú la escuchaba en casa esta guau una bella canzone quindi soy muy contento de saber que esta es de ello claro davide porque yo cuando me vine para acá entonces empecé a hacer un proceso de todos los cantantes y nuevos artistas y por eso ahora que estamos reaccionando y volviendo con el señor luciano pereira conocí la historia esta triste historia que él tuvo que pasar y que yo no la sabía y me entristeció muchísimo y recordar esta canción sin testigos que lo lanzó completamente en sudamérica tú ves esa voz tan importante tan fuerte de él es un tenor es una voz hermosa y digamos que la letra esta canción aunque si no puede ser que no toque directamente a alguna cosa que le haya sucedido a uno en la vida pero es una canción que la cantas con alma corazón y vida como decimos nosotros y te rompe esa es fantástica y lo que tú dices davide en nuestra familia siempre en toda reunión está la canción sin testigos es una canción hermosísima claro esto significa que este artista riesce a arribar a mucho otro mucho otro continente también en italia o altra otro país porque porque se escucha bien es un cantante muy muy como se dice es muy sincero en el como como canta la letra está muy 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 bonita y nosotros sabemos esto porque ya reaccionamos alguna canción de ellos y también estamos muy muy contentos cuando vamos a reaccionar el luciano 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 como yo me llamo tano entonces caro amigo no te lo llamo tano tano italiano yo soy tano davide davide tano bueno amigos gracias por estar aquí con nosotros para reaccionar el luciano luciano entonces amigos amigos si volete estar con nosotros nuevamente podéis iscribirse al canal puede meter muchos like muchos like e activar la campanilla de las notificaciones y nos tornaremos pronto junto con vosotros a reaccionar a otras canciones bueno puedes soportar el canal también aquí con un cafecito un mate verme él ahora también mate dos mates gracias gracias a todos amigos argentinos un abrazo fuerte chao chao k k no k k k k k k ¡Gracias!